Esta otra corona es más invisible, pero muy real y muy viva. Y es la corona que realiza la solidaridad y la ayuda a los demás. Yo creo que es un gran mensaje para todos nosotros. Porque en realidad, la fe, nuestra fe cristiana, siempre va vinculada al amor a los demás. Nunca se puede separar, nunca. El amor a Dios, el amor a los demás. La devoción debe estar unida a la acción. Por la devoción a la acción. Y la acción social en este momento es muy importante. Y sobre todo en áreas en las que especialmente está en juego la dignidad de las personas, de sus posibilidades de vida, tantos valores como desarrollan las entidades que precisamente se benefician de estos donativos. El total recaudado para la corona de caridad desde mayo del día de la fiesta de la Virgen del año pasado, del 2022, cuando se inició el año santo, las celebraciones centenarias, hasta el día de ayer, porque hemos alargado un poco más después de la fiesta, porque en el mes de junio todavía había algún colectivo que quería hacer algún ingreso, son 260.059 euros con 50 céntimos, un poco más de un cuarto de millón de euros. Y la relevancia que el centenario ha dado a las horas de caída de la Basílica os significan un impulso para que las personas cada vez seamos más generosas con estos colectivos, porque cada vez hay más necesidades, lo hemos dicho a lo largo del año. Apostamos directamente por personas, son personas con un trastorno mental grave y con una exclusión social. Entonces, que la misma Iglesia apoye una fundación de la Iglesia, pues la verdad es que es maravilloso y es muy esperanzador. Ante todo, quiero dar las gracias a la Basílica, pero sobre todo a la solidaridad del pueblo valenciano, que se ha volcado en estas tres asociaciones. Provida lleva más de 45 años al servicio de la vida, por lo tanto estamos súper agradecidos a este año que ha pasado, porque al mismo tiempo nos ha proporcionado muchísima visibilidad delante de la sociedad valenciana. Este donativo supone algo súper importante, porque el Centro Social de Villa Teresita se financia enteramente por donaciones privadas. No recibe ninguna donación pública. Entonces, es vital para que los programas que tenemos pequeños, de atención a la mujer, de atención a la infancia, de estos pequeños regalos de reyes que hacemos también en Navidad, y las actividades salgan adelante. Si no, no podrían salir, no podríamos también ser el rostro social de la Iglesia.